Por años lucharon para tener las vías en mejores condiciones y ahora los vecinos de Barrio La Pradera en Pérez Celedón ven como ese anhelado sueño se está convirtiendo en realidad. Bueno, realmente esto tenemos unos 20 años, estar gestionando pacientemente, digamos, todo lo que es la regla de los caminos, ¿verdad? Año a año venimos dándole mantenimiento, pero con el gobierno local, digamos, hace dos años que realmente fijó los ojos hacia esta comunidad que está a escasos 800 o un kilómetro del centro de San Isidro nos dio, digamos, nos aprobaron el proyecto y realmente ansiado por todos realmente aquí porque hay más de 100 casas acá, tenemos instituciones muy cercanas acá, tenemos colegios, escuelas y hay mucho tránsito, digamos, y entonces nos va a beneficiar demasiado con esta nueva obra. Se trata la primera etapa del proyecto de mejoramiento de las vías en esta localidad que comprende 647 metros de asfaltado. En estas obras la Municipalidad del Cantón invirtió 67 millones de colones en drenajes y 146 millones de colones en las obras, recursos provenientes de la ley 81-14. Primero en una etapa de sistemas de drenaje, siguiendo con lo que es la parte de la calzada en esa primera etapa, que es lo que estamos ejecutando en este momento, este es un tramo que consta de 647 metros lineales de calzada con todas las estructuras que corresponden, dígase, su base, base estabilizada, la carpeta de rodamiento, como parte de una primera etapa con un costo de 146 millones aproximadamente en la segunda etapa, la parte de calzada y un primer costo de 67 millones de drenajes. Seguimos trabajando juntos con la comunidad, ha sido un esfuerzo por parte de la comunidad porque hay que tener mucha paciencia, lo que ha sucedido durante todo este tiempo con las aguas no ha sido fácil. Con el mejoramiento de estas vías los padres de familia quienes tienen que llevar sus hijos a los kinder, a la escuela o al colegio cerca, pueden utilizar esta calle sin problema y es más seguro. Es una ganancia para toda la comunidad en vista de que el colegio está enfrente a una ruta nacional y todas las mañanas y las tardes eso significa congestionamiento en el momento en que los padres de familia llegan a dejar a sus hijos. Teniendo esta ruta de acá, de la pradera asfaltada, una enorme cantidad de padres de familia optarían por transitar por esta nueva ruta y descongestionaría más la ruta nacional, eso sería un beneficio. Para la comunidad en general, para los padres de familia y para la misma institución. Ya así como está, cerca de 200 vehículos todas las mañanas transitan esta ruta, pero estando asfaltados sería un porcentaje considerable para aliviar ya la otra ruta, la ruta nacional. Este proyecto es maravilloso, primero porque no es tanto el fruto de Fray Felipe, no hay que quitarle el mérito a quien tiene que dársele. Es el fruto de una asociación de desarrollo que se movió montones y un alcalde que también lo hizo muy bien. Yo creo que ellos tomaron conciencia de que esta es una zona muy habitada, que estaba como descuidada. Hay muchas familias aquí que requerían ya una calle verdaderamente. Para nosotros que tenemos ahí cinco años de estar, que hemos pasado los polvos, las polvaredas, etc., todo lo que pueda imaginar, pues esto es como un sueño. En el municipio ya están trabajando en la elaboración de los estudios para una segunda etapa, que serían 1.200 metros que quedan en lastre. Ya estamos haciendo los estudios necesarios para poder arrancar primero con un proceso de drenajes, para lo restante de todo este barrio La Pradera a comunicar con el sector de MAC y posteriormente estaríamos planificando lo que es la parte de la calzada. Son aproximadamente unos 1.200 metros, entonces ahorita estamos haciendo una primera etapa de 647, que podría hablarse de un 50%, entonces estaría quedando un 50% restante aproximadamente, sí. En esa semana esperarían que queden concluidos los trabajos de la primera etapa de asfaltado.